¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes AMG GT2 Pro y como dice aquí el título, así es el nuevo juguete de circuito de Affalterback. Bueno, como sabemos NG mejoró su salvaje coche GT2 al que ahora se puede dar un chute extra de potencia para alcanzar temporalmente la potencia de 739 CV y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos Mercedes AMG descubrió recientemente la segunda generación de su modelo AMG GT, un coche que como ya se sabe tuvo una importante actividad en las pistas de carrera con una buena cantidad de variantes a cada cual más salvaje. Y bueno, ahora llega la última, una evolución del famoso y más prestacional automóvil carrera cliente de la marca de Affalterback, el AMG GT2 que si bien continúa basada en la generación anterior, se actualizó con una serie de mejoras que lo transforman en una máquina mucho más avanzada para los pilotes. Bueno, hay que saludar al nuevo AMG GT2 Pro y bueno, la principal mejora respecto al modelo anterior, el cual poseía menos de un año de vida, llega la parte de su profulsor y no tanto, ya que ganó, ya que haya ganado más potencia en realidad sí, bueno, se explica. Su famoso motor biturbo tipo V8 4 litros de la empresa automotriz alemana, posee de forma habitual la misma potencia de 700 CV del modelo anterior, sin embargo, ahora posee como una gran novedad un sistema PUS Chupas, que los fanáticos a las competiciones como la IndyCar van a conocer y que permite de manera temporal añadir un chute adicional de potencia que le permita llegar hasta los 750 CV ideados por el mismísimo nombre, como el mismísimo nombre de Artilugio lo indica. Para momentos de adelantamiento, Defensa 1, aunque de Serie Pro, no está homologado para competir en los campeonatos oficiales, aunque se puede modificar para este propósito, este truco va a servir para invertirse un poco más en la pista. Entonces, bueno, acompañando a este arsenal, existe una caja de cambios secuencial de competición con seis marchas, instalada en el eje posterior con relaciones modificadas. Bueno, también se mejoró la suspensión gracias a unos amortiguadores ajustables con cuatro niveles en lugar de tres como era antes. Y bueno, incluso la aerodinámica se optimizó con nuevas piezas en su alerón posterior, mientras que como calzado existen unas nuevas llantas 18 pulgadas disponibles con dos acabados de pintura. Y bueno, el otro cambio importante llega con una sección interior notablemente revisada, con un nuevo volante con más controles, aire acondicionado y nuevos acabados, incluyendo asientos con nuevas costuras. Y en el tablero o salpicadero, como quieran decirle, tiene un cuadro de fibra carbono mate. Y bueno, aparte cada uno de estos coches incluyen un equipo de carreras completo con un casco marca Bel personalizado de vestimenta marca Puma, como traje antiflamas, guantes, botas y ropa interior. Y bueno, para llevárselo todo, para llevarse todo, sí, eso sí, habrá que embolsar casi medio millón de euros, o sea, 479 mil euros para ser exacto como cifra partida. Eso sí, hay que abrir la puerta a participar en la exclusiva competición monomarca AMG Racing Series. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.